Si no entienden digan que explique, pero en clase hablan y ríen Continuamente pierden el tiempo, después no vengan y me supliquen Que sepan que no es mi culpa si el curso repiten De todas mis clases soy la peor que existe Mira profe, esto no hay quien lo entienda No me entra en la cabeza, que problema de mierda Tú dijiste que esto sirve, pero tengo una duda Si me muero el verbo tu bien, que mierda me ayuda No recojan quédense en la mesa Pero profe, el timbre ya suena No recojan quédense en la mesa La clase termina cuando quieras tú Cuando lo digas tú Pues yo tengo hambre, así que aquí te quedas solita A tú